El déficit que ha tenido la planificación de los espacios verdes en la trama urbana es que no se ha hecho de una forma sistémica y funcional, sino que se ha hecho de una forma muy aislada, donde han prevalecido los criterios estéticos. A consecuencia de todo eso, ¿qué es lo que tenemos? Una tapicería de verdes que no tienen conexión entre sí. ¿Qué es lo que tenemos? Ambientóloga, especialista en ordenación territorial y técnica de participación en InGuru.